¿Qué te va a traer Santa? ¿Dónde está? ¿Qué te va a traer Santa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Vanilla Papá Vamos a ver, mira como hay regalos Mira como hay regalos Mira como hay regalos Santa Mira Mira Bill, get the camera ¿Qué es eso? Anda a ver qué es eso Mira a ver qué te trajo ¿Qué será eso? Mira Luqui, pero ¿qué es esto? ¿Qué es eso que está aquí? ¿Qué es? Una vanilla A verla Pero quítale eso Quítale esto Quítale esto Quítale 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 esto Los palos Los palos están ¿Los palos? ¿Dónde están? ¿Los palos? ¿Dónde están los palos? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde los habrá puesto Santa? ¿Tú crees que los...? No le importa para nada ¿Qué es eso Luqui? Siéntate 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 Cosmón ¿Qué es eso? Que es lo que pasa... Siéntate Siéntate Gracias por ver el video.